Desde esta calle ubicada en el centro de San José se escucha ese ruido popular de Nicaragua y nos indica que desde acá se preparan unas exquisitas tortillas nicaragüenses. Es el negocio de Francisco Cordero que emprendió en plena pandemia al quedarse sin empleo. Francisco Cordero es originario de Ginotepe Carazo y es un ejemplo de que sí se puede emprender en un país que no es el nuestro. Y su hija Katherine lo sabe muy bien, pues ha emprendido su negocio de buñuelos que los oferta en esta tortillería. Son 100% de yuca y queso y la miel especial, su jarabe, verdad, que yo le doy un toque personal y caseros, muy caseros y naturales 100%. El negocio lo aperturó desde hace un mes y ha tenido una buena aceptación. Está muy sabroso, muy cómodo. Escogí el mejor lugar para matarme el hambre porque me venía muriendo del hambre. Barato y rico. ¿Va a recomendar este lugar, este rincón de Nicaragua aquí? Claro que sí. De por sí soy aficionada a la comida nicaragüense. Me gusta mucho. Me quedé con los nacatamales. Vengo a comer nacatamales. Y como ustedes ya vieron, vienen muchos ticos que hemos venido y que, digamos así, importando nuestra cultura culinaria y les ha gustado mucho la cuajada, las tortillas, nacatamales. Si usted está exiliado o es de la diáspora nicaragüense acá en Costa Rica y anda por San José en esta capital costarricense y quiere probar las tortillas de Don Frank, puede encontrarlas del Colegio de Señoritas, una cuadra hacia el sur, donde también va a encontrar el Buñuelo Nica. Les informó Héctor Rosales.